¡Hola chicos! ¿Qué tal? Que les espero acompañarme nuevamente aquí de un vídeo más de Gamerland, yo soy Mikey. Bien chicos, la espera ha terminado, tenemos Geometry Dash 2.0 que se vino desde la semana, a mediados de la semana, pero resulta que no lo pude grabar porque he tenido problemas con la capturadora, principalmente con el programa que yo grabo que es Action. Ha tenido ciertos conflictos con mi tarjeta gráfica, pero por fin ya se lanza el soporte suficiente para que pueda grabar este tipo de gameplays que lo dejamos un poquito suspendido. Pero bueno, regresa con todo porque Geometry Dash 2.0 está a tope, hay niveles complicadísimos como en este que es Chemical Demotion, que es una locura, y para los que sean nuevos, sepan que no me gusta comentar este tipo de vídeos porque no le encuentro mucho sentido a comentarlos, o por lo menos no le encuentro la táctica o la chispa para poder comentar este tipo de vídeos que solamente se la pasas aquí tecleando. Y bien pero en fin me gustaría a ustedes chicos los suscriptores que me dejaran en los comentarios algún ID o algún nivel que ustedes quieran que pasemos aquí en el canal Ya saben de Geometry Dash 2.0 Específicamente puede ser otro nivel no hay ningún problema Pero creo que hay que sacar el mayor provecho a esta nueva versión que la verdad está increíble Esta sección también pertenecerá a la de suscriptores al ataque Porque al fin y al cabo ustedes estarán dejando la recomendación en los comentarios Y bueno estaremos viendo cual nivel tendría pues mayor interés que lo pudiéramos pasar Sería complicado, sería detallista, tendría un ambiente bien diseñado O si es un mapa que tu creaste bueno pues también lo estaremos pasando De hecho si un mapa que tu lo creaste tienes mucha mayor posibilidad de que salga aquí en un video Vale chicos así que bueno están invitados para que dejen los comentarios Y recuerden que si les gusta denle un gran like, compartan con sus amigos, suscribanse al canal de Gamerland Y nos vemos en un próximo video de Geometry Dash Por lo mientras los dejaré terminando aquí con Geometry Dash Dimension Y otro que es de dragones que me gustó mucho, me hizo llorar Me hizo llorar pero en el alma del niño que yo traigo adentro Así que bueno nos vemos próximamente, cuídense, bye bye ¡Woohoo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.